Hola, me presento, mi nombre es María Laura Bello, soy estudiante de comunicación social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en el núcleo Valles del Tuy. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el cine en Venezuela. Desde sus inicios, el cine ha sido un medio de comunicación que ha traspasado fronteras, ideologías, costumbres y culturas. El cine ha sido instrumento para comunicar la idiosincrasia de pueblos. Es por todos esos factores que se le ha regulado por presentar un arte, pero también una industria sin olvidar que es un medio de comunicación, por lo tanto el reflejo cultural de un país. Ahora bien, en cuanto a los antecedentes y origen del cine, tenemos que el cine llegó a Venezuela en el año 1897 en el Teatro Varal de Maracaibo con el estreno de dos cortometrajes, conocidos por los nombres de un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en el lago de Maracaibo. Otorgándole todo el crédito a Manuel Trujillo Durán. El aparato empleado fue el vitascopio de Edinson, el cual había sido adquirido por Luis Manuel Méndez en la ciudad de Nueva York. Trujillo Durán se inspiró en la escuela francesa y traslada aquel inicio de cine documental a imágenes de la vida cotidiana del Zulia. El momento donde se inicia el cine formalmente en Venezuela es cuando se graba el primer cortometraje de Venezuela, Carnavales en Caracas, de Augusto González Vidal, gracias al apoyo financiero de Juan Vicente Gómez, quien fue presidente para aquel momento. Cabe mencionar que los rodajes de este tiempo eran de tipo militar, por órdenes presidenciales. En 1916, Enrique Sigmerma realiza la primera película larga de ficción conocida como La Dama de las Callenas. Ocho años más tarde, en 1924, se filma La Trepadora, una adaptación de la novela de Romulo Gallegos. La dirección y guión estuvo a cargo de Edgar Anzola, quien junto a su equipo logran darle vida a un film inédito. Entre todo el talento que comenzaba a tener Venezuela estaba el crítico de cine Sergio Monsalve, afirmando que el arte cinematográfico llegó como un fenómeno social. Era una oleada que se venía esparciendo en el mundo gracias a los hermanos Lumière. El tiempo que transcurrió entre 1927 hasta 1938, el cine de Venezuela estuvo repleto de producciones de no ficción, financiadas por el Estado y realizadas en el Laboratorio Cinematográfico Nacional, un instituto fundado en presidencia de Juan Vicente Gómez, por el ministro de Obras Públicas José Ignacio Cárdenas, quien tenía como objetivo capturar y proyectar los trabajos llevados a cabo por su oficina. El Laboratorio Cinematográfico Nacional inicialmente estaba ubicado en Caracas, pero luego dejó su sede en el Estado Aragua, en Maracay, donde se fusionó con Maracay Films. Esta productora se encargó de producir La Venus de Nácar, Fantasías por origen, la primera película nacional de sonido no sincronizado. Entre sus obras se encuentran Carnaval en Maracay, Obras en Maracay, Matadero de Reces, entre otras. Si bien en 1932 se hicieron algunos intentos de sonido con la película La Venus de Nácar, no sería hasta 1938 con el estreno del cortometraje Tabuga, que se puede hablar verdaderamente de cine sonoro en Venezuela, en donde tuvo participación la banda Villos Caracas Boys. Igualmente se rueda el primer largometraje sonoro en el país, El Rompimiento, de Antonio Delgado Gómez. Hoy les quiero hablar de algunos de los héroes que trabajaron para que hoy Venezuela tenga un cine. Es verdad que el cine en Venezuela no ocupa un lugar importante en la cinematografía mundial, pero eso no le quita mérito a estas personas, todo lo contrario. Y digo que todo lo contrario porque trabajaron en él mucho antes de que diera fama. Entre ellos están Luis Manuel Méndez, Manuel Trujillo Durán, Gabriel Veira, Carlos Ruiz Chapellín, Enrique Zinmerma, entre otros. Hay algunos realizadores y productores que se ocuparon de que a Venezuela llegara el sonido al cine. El primero de ellos fue el sobrino del presidente Juan Vicente Gómez, quien escudándose detrás de los privilegios que su parentesco le ofrecía, trajo a Venezuela los primeros aparatos con los que se pudo hacer cine con sonido. Aunque los primeros experimentos fueron en lo que se llama sonido no sincronizado. Es decir, no había sincronicidad entre la imagen y el sonido, sino que solo era una música que acompañaba las imágenes. Los primeros experimentos de sonido sincronizado vinieron de la mano de Fini Vera Coichea, quien funda la compañía productora cinematográfica Moratti, con la que produce Taboga, primera película parlante venezolana, en la que también actúa. Esta película fue hecha por otros de estos héroes de los comienzos, Aníbal Rivero y su hermano Rafael Rivero. Aníbal Rivero fue un importante pionero del cine venezolano, que se especializó en la dirección de fotografía, aunque también fue guionista y editor. Junto a su hermano Rafael fundó la empresa Caracas Film. Por último, pero no menos importante, tenemos a Efraín Gómez, quien fue un editor y empresario cinematográfico, quien en 1940 fundó el laboratorio Tecnocolor. Venezuela históricamente ha producido su catálogo cinematográfico gracias al Estado. Esta forma de financiar nuestro cine se consolidó en los 70, gracias a la relativa bonanza petrolera y a la creación de instituciones como Foncine, que tendría una caída en los 80 y que luego, con la llegada del nuevo milenio, se volvió a recuperar con la fundación del CENAC y demás instituciones. Todas las oportunidades que se tuvieron para crear una industria cinematográfica se desaprovecharon una tras otra, así como casi toda la actividad económica, política y agraria de Venezuela. El cine ha sido arropado por el manto del rentismo. Su producción e incluso su distribución están irremediablemente unidas a ello. Es muy fácil darse cuenta, ya que los periodos en los que más películas se producen y quizás donde más dinero se recauda en la cinematografía nacional son justamente esos donde el país vive una bonanza económica extraordinaria. Actualmente, con la crisis económica que arrastra el país, desde hace más de ocho años, las instituciones que financiaban películas nacionales prácticamente no tienen recursos para apoyarlas. Aparte de eso, tampoco hay un fondo privado que tenga la capacidad para financiar una película. También, actualmente Venezuela se encuentra bloqueada. No puede optar al fondo de financiamiento y ayuda que se da a las producciones iberoamericanas para que puedan realizarse. Por otro lado, podemos hablar sobre la plataforma del cine y medios audiovisuales, ya que son un espacio de coordinación, gestión de las políticas públicas en el medio cinematográfico, a través del trabajo que realiza Amazonia Films en la producción y comercialización del cine venezolano, dentro y fuera del país. La FCN, que tiene entre uno de sus objetivos el estímulo y formación de nuevas audiencias, así como el resguardo del Archivo Fílmico de la Nación, la Fundación Villa del Cine como casa productora y el CENAC encargado de coordinar, estimular, fomentar, proteger y promover la producción de la cinematografía nacional. Esta plataforma, conformada por la Fundación Villa del Cine, Amazonia Films, Fundación Cinemateca Nacional y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, nace como iniciativa creada por Francisco Ucesto, cuando se encontraba al frente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La plataforma del cine y medios audiovisuales se fortalece para construir una política de Estado, en donde el poder popular, junto a los representantes de la plataforma, alcancen una dinámica para elaborar en conjunto un plan nacional de cine. El cine nacional tiene variedad para ofrecer contenido a diferentes públicos, desde géneros como el horror hasta las comedias románticas. Cada director ha representado diversas perspectivas de la realidad en Venezuela, adquiriendo reconocimiento en grandes y pequeños festivales. Algunas películas más representativas venezolanas son El pez que fuma, 1977, de Román Chalbó, Oriana, de 1985, de Fina Torres, Azul y no tan rosa, 2012, de Miguel Ferrari, La casa del fin de los tiempos, 2013, de Alejandro Hidalgo, El caracaso, 2005, de Román Chalbó, entre otros. Cabe mencionar que tras el gobierno derechista de Rómulo Betancourt en 1950 y hasta la década de 1970 se consolidó una etapa de florecimiento para el cine nacional llamado Nuevo Cine Social Venezolano. Durante este tiempo, en el que la industria cinematográfica nacional recibió recursos por parte del Estado para producir nuevas historias y llevarlas a la gran pantalla, fueron estrenados importantes largometrajes. Uno de los más destacados fue Araya, de Margot Benacerra. En la década de 1970, el nuevo cine social venezolano se constituyó como artefacto sociocultural y estético, productor cultural de realidades y de modelos de identificación que influenciaron la construcción del imaginario social venezolano de estos años, cuyo motor principal fue estimular la conciencia de los sectores populares y mostrar el realismo, el compromiso social y la denuncia. Con el fin de la Cuarta República, en 1999, el cine venezolano vio la luz, ya que se dio inicio a la Revolución Bolivariana, proceso de transformación que generó el desarrollo de políticas nuevas pensadas para el pueblo, su visibilización, desarrollo y cultura. Fue a través de la Revolución Bolivariana que se creó en 2007 el complejo La Villa del Cine, desde el cual se han impulsado el estudio cinematográfico y la creación de nuevas producciones. También se fortalecieron instituciones culturales del Estado, entre ellas el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que ha financiado producciones nacionales y ha atraído espectadores a las salas de cine. La constitución de ambas instituciones ha convertido a Venezuela en un país ganador de múltiples reconocimientos en diversos festivales de cine internacionales. Para finalizar este maravilloso video, se puede decir que entre 2009 y 2013 fueron años bastante esplendorosos para el cine venezolano. Se produjeron muchas películas, las cuales ganaron premios en festivales de cine y también fueron importantes para el mercado nacional. Pero también nos queda claro que el cine venezolano se ha visto afectado para ser aceptado por la importación de películas extranjeras. La competencia con el cine norteamericano ha sido muy fuerte y desigual, a tal punto que el gusto por la cinematografía nacional es poca en proporción con otras. Si te gustó este video, recuerda darle like al video, suscribirte al canal y dejar ahí abajito un comentario.